Bueno chavales, vamos a ver algo en primicia, que quizás no habréis visto nunca porque es el primero que está hecho así. Está aquí, estamos en TR Factory con Facum. Nos va a explicar lo que he hecho aquí de su buque insignia. Y a ver, cuéntanos, vete contándonos. Un poquito de lo que tenemos por aquí. El coche está sin acabar, como se puede ver. Faltan detalles que no los tengáis en cuenta porque está todavía en proceso. Pero para que sepáis lo que hace este hombre en su taller, que luego vamos a ver lo que tiene ahí dentro, pero para que veáis. A ver, vete contándonos. Tenemos un poquito, bueno, un D5 BMW M57 con 8 HP, procedente de X6, ambas piezas. Bueno, son 286 caballos originalmente, hasta el día de hoy. Próximamente, cuando ya esté con ITV, subiremos a RG Power, algo de Ricardo. Vamos a ir enseñando mientras el coche para que lo vayan viendo y nos vas contando más del motor. A ver, cuéntanos. Del motor, bueno, lo que os decía. Ya, 286 caballos, de momento, próximamente, pues lo queremos subir mínimamente a 400. Sí. Después tenemos, de todo un poquito, desde Coilovers de 14. Sí. Con torretas hechas por nosotros. Todo fabricado aquí. Diseñadas por nosotros. Los covers de aquí también. Los inofenders también. Inofenders. Vale. Soportes de pumps. Sí, cuéntanos. Soportes de panjar, las barras de dirección, todo hecho a medida. Todo hecho aquí. Todo hecho para este coche. Defensas también. Defensas también, que se encuentran en la web. ¿En la web? ¿Cómo se llama la web? En el terrafacto y punto es. Venga, vale, perfecto. Bueno. Fijaros en estos frenos que lleva instalados, que también lo hace aquí el kit. XXL. Exacto. Si los veis en persona, es impresionante los discos. Luego tenemos tres links en la parte delantera. En aluminio, todas las barras en aluminio. 7075T6, Johnny Joy. Luego tenemos un profender de dirección normalito, sencillo, pero efectivo, para lo que queremos. Caja de dirección I-61. Próximamente, bueno, ya se ve aquí que estamos jugando con un anti-rock por ahí. Para poder darle un poquito más duro. Y los coilover todavía hay que setear, ¿no? Sí, correcto. Hay que setear todavía. Vamos a B-Cower, a Portugal también. Vale, con Bruno. ¿Qué más? No solamente son innercender, sino en este caso tenemos el rayador de la caja de cambios, uno de ellos. Entonces, ahora mismo está suelto porque, bueno... Sí, está sin ello. Y demás. Y hemos estado trabajando. Estos faros que me encantan a mí de láser, que eso alumbra... Sí. Cambruchito también. Sí, sí, sí. A buena calidad, pues ya que es el coche de empresa, pues... Sí, que es el coche de empresa y encima, vamos... Igual que llantas, estribos, de nuestra firma también... Sí, que todo lo puedan conseguir aquí. Correcto. Aletines... Aletines son metal cloth, no son fabricados por nosotros, son comprados. Vale. Luego, si queréis ver un poquito el interior... Que funciona, que me estabas contando, que funciona... El cuadro ya está funcionando. El cuadro funciona con el motor. Correcto. Falta la luz de alternador ahora mismo porque no está acabado de conectar. Pero vamos, ¿está operativo al 100%? Palanca de la 8HP con su funda... Con embrague. Correcto, con el embrague virtual. Un kit de TurboLamit que lo distribuye RG Power también, Ricardo. Vale, y la defensa de atrás también hecha aquí al 100%. Es el modelo 2024 que hemos sacado, pues... Las últimas, al igual que aquel otro Rangle que también la lleva. Vale, se lo vemos luego. Atrás también todo hecho fabricación aquí. Correcto. Un Treslink también por tema de espacio, ya que el depósito es muy grande. Sí. Entonces hemos hecho un Treslink. También con los tres macizos en aluminio, 70-75. El... Coilover también de 14. Exacto. Parece mentira, pero son Coilover de 14. Con 40. Con 40. Y bien bajito. O lo veas bajito. Sí, sí, bien bajito. Es que si lo veis en persona no tiene nada que ver. Y el tubo de escape también hecho aquí. Tres pulgadas, con platoninos, con válvula. Tuduinos. Ah, la válvula. Un detalle que os va a gustar seguro. Para viajes largos tiene la línea hasta atrás. Y cuando se hace monte tiene aquí este truco. Así que... Ya lo habéis visto. Vamos a seguir viendo ahora más. Bueno, chavales. Y ahora vamos a ver esta defensa que tiene una particularidad muy bonita. Si os fijáis en esta pestaña que va aquí unida, pues ahora estaría modo calle ITV y si vais al monte... Cuatro tornillos. Cuatro tornillos y la quitáis. Y encima el remate no se aprecia que vais sin esta pieza. No queda ni aristas ni nada. Queda perfecto. Queda perfecto. Cuatro agujeritos simplemente. El gancho también fincado también se fabrica aquí. El detalle de la defensa que se levanta, la matrícula y queda ahí muy bien. Con su... con el logo. Y nada, todo. Base de Wings también. Base de Wings también hecho aquí. Unos soportitos también por si quiera, unos faros adicionales. Y deciros, todo lo que veis en estos coches lo puede distribuir él y conseguir. Igual que estas llantas que veis aquí. Que para mí son... son muy bonitas porque no están muy vistas. Y también las podéis conseguir aquí. O las Métod. O estas también. Exacto. O estas también. Las... se las podéis pedir a él. Las estriberas de estas... Están en web también. Están en web. Que se ven que son fuertes. Dos puntos directos a chasis. Exacto. Dos puntos directos a chasis. Y... la verdad que está muy guapo. Bueno. Va acompañado con la defensa trasera. Que tiene sus detalles. Como podéis ver. La luz. Además... disculpa que te interrumpa. Además de detalle. Está la opción de poner un faro aquí. El que no quiere faro pones las tapitas. Sí. Y el que no quiere faro se va con dos faros de marcha atrás. ¿Y esto es para el High Lift? Exacto. Tiene la forma de la patita del High Lift. La metéis ahí y no se resbala. El antiniebla. También empotrado para no romperlo. Y los acabados, vamos. Las soldaduras perfectas. Pintura perfecta. Y todo, vamos. Que por cierto. Este coche lo tiene en venta. Si os interesa, se entrega homologado, probado y... Y siempre parado. Siempre parado. Así que si lo queréis, os ponéis en contacto con él. Por redes o como queráis. Aquí lo podéis ver. Y aquí tenemos otro caso también único. Un 4Runner. Que vais a ver de dónde viene. ¿Veis esta plaquita? Traído de Dubai. Directamente de Dubai. Y se va a preparar aquí. Se va a poner... Cambiar el eje delante. Se va a quitar la suspensión independiente. Por eso lo veis ahora sí que de estar trabajando en él. Y va a quedar un coche muy, muy, muy bonito. Aquí a mí es sencillo, low cost. Pero muy bonito. Único. Porque aquí en España no se ven cosas así. Luego, otro buque insignia de la casa. La Navara que casi todos conoceréis. Con estas aletas hechas aquí, súper guapas en fibra, recortada. El kit de... Es verdad, cuéntanos el kit de trapecios que lleva, que podéis montar aquí. Es un kit completito de trapecios. Ensancha 75 milímetros. Hacia afuera. Por lado. Por lado. No... Una bestiabilidad, sí. Entonces, incluye, pues, axial, trapecio superior, inferior, palier y alguna cosita más que me voy a olvidar seguramente. Y queda, vamos... Y queda, pues, así de gorda. Exacto. Esa es la palabra, así de gorda. Bueno, chavales, y ahora vamos a ver las instalaciones que tiene este hombre aquí. Tiene aquí un patrol tremendo. Tiene su propia mesa de plasma, donde hace todas sus propias piezas. Sierra, mesa, fijadora, para soldar a TIG, para hacer los escapes en hinos. Un torno, también tienen aquí, donde hace las conversiones de los ejes, invertir ejes para Jeep. Fresadora, taladro vertical. Y, bueno, tiene ahí un Toyota con ejes de GR, Trilin Trasero, X5... Bueno, chicos, su proto, este hombre viene del mundo de las carreras. Tiene muchísima experiencia en el mundo de las carreras, que lo aplica a todos sus proyectos. Y eso es algo muy interesante. Cualquier duda que tengáis, contactáis con él por redes. Y podéis ver todos los coches que tiene hechos, que son una pasada, la verdad. Tiene dos coches, dos patrol hechos para unos amigos míos de Madrid, con V8. De Albarito y Jesús, que a ver si se ponen las pilas y lo acaban. Y, vamos. Ya los veréis. Y este Jeep, vamos. Ya lo veréis, precioso también. ¡Gracias! 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 Gracias.